Y sí, a veces una fiesta de casamiento puede ponerse aburrida y tediosa, pero el humor y el rock pueden cambiar el asunto. Por eso ahora lo vamos a decir. El novio es bisexual, no se le para si otro pito no hay en la cama. El novio es bisexual, no se le para si otro pito no hay en la cama. Manga de boludos, la banda número uno de fiestas y casamientos, que todo el tiempo cantan jodiendo a los participantes de la celebración. Por eso es bueno que todos lo sepan. Manga de boludos, también toca temas como la suegra es alcohólica y tiende al leveánimo cuando se droga, el hermano de la novia está tomando merca en el baño, el suegro se fue a Miami a operarse al recto y otros temas que provocan incomodidad en la concurrencia. Manga de boludos, el novio hace dos meses en una esquina fue y se volteó a la madrina. Manga de boludos, la banda número uno de fiestas y casamientos, que todo el tiempo cantan en jodas sobre los participantes de la misma. Manga de boludos, también toca temas como el puñado del novio se está tocando atrás de una cortina. La mamá de la novia tiene gonorrea y el suegro se la empezó a comer de grande, todos temas que provocan incomodidad entre los concurrentes. Manga de boludos. El tío de la novia llamando a un mozo por acá cerca a comprar merca. Manga de boludos. 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 No, boludo, dale, ponete hielo, ponete hielo, ahí está, que lindo, estos curadores. ¿Qué pasó? Está desinfectando más algo. No, ¿en serio? Sí, está pálido en posta, boludo. No, ya traigo. Salud, para acá va el clavo. Y un Pirac 600, conmigo relajante. ¡Con sube! Vamos, ¿no? Vamos, vamos. ¿Terminó? ¿Terminó? Uno. Uno más. ¡Dame, pues! Uno.